Bienvenidos a Sonibus, el canal donde disfrutamos el sonido de los colectivos. Hoy te traemos un vídeo muy especial, probablemente el coche más lindo de Rosario, pero eso lo podrás atestiguar vos. Damos inicio a Sonibus, ponete los auriculares y espero que lo disfrutes. Dos de los cursos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.